¿Quieres invertir en un buen micrófono y no tienes los 250 o 300 dólares que te cuesta comprarte un ROW? A lo mejor esta opción te puede interesar bastante ¡Buenos días, tardes! ¿Cómo están? Mi nombre es Michele Díaz, bienvenidos a un día más de Miche Noticias Bueno, como tal no es una noticia porque este micrófono no es nuevo, pero es una continuación más o menos del video de los 8 días en el cual hablaba sobre el video mic NTG on camera shot, en fin, uno de los últimos videos de ROW que es muy bueno acá dejo el video linkeado, pero hoy vengo a hablarles sobre un micrófono que referencié mucho en ese video que es el DAT-D3 V-Mic Pro, da un segundo, sí, V-Mic D3 Pro, esa cosa el caso es que es un micrófono, en mi opinión, el que fue la inspiración para el último video de ROW y en este momento sigue siendo una excelente opción por 50 dólares más barato que muchas personas pueden voltear a mirar si están en ese punto de comenzar a invertir seriamente en una buena calidad de audio gente, como lo dije en este video que está aquí, el audio se vuelve algo demasiado importante al momento de ser un creador de contenido tú puedes tener un excelente video, pero si tienes muchos zumbidos, si tienes algo que definitivamente te distrae no vas a ver ningún peregrante entonces consideren tal vez invertir en un muy buen micrófono como lo tengo yo en este momento ¿para qué? para que no sea un factor de distracción para su posible audiencia entonces, vamos a hablar un poquito de este micrófono como tal, no voy a hacer un review a 500 mil en YouTube sino es, ¿por qué tal vez puede ser una opción muy interesante versus un ROW para ser completamente honestos, desde mi opinión, el ROW NTG, el último que se le olvidó Mike es posiblemente la panacea en cuanto a micrófonos pero, es el único micrófono ROW que tiene cosas que esta marca empezó a implementar en sus modelos anteriores por ejemplo, esta marca implementó que tenía una batería interna recargable USB tipo C lo hizo ROW, esta marca hizo una perilla que varía el volumen con el amplificador interno ROW lo implementó una larga duración de batería, ROW lo implementó en fin, fue una cantidad de cosas que fueron haciendo que este micrófono fuera una opción muy, muy buena muy profesional y de mucha calidad para que muchos videógrafos decidieran hacer el cambio ¿por qué? porque de una u otra manera, en el momento que este micrófono salió costando solamente 200 dólares el mejor micrófono, o que era la competencia de ROW costaba 300 era una opción muy lógica para la gente que decía, ya veníte un buen micrófono, pues por 100 dólares menos me voy con esta cosa ahora, ¿cuáles son las ventajas en mi opinión para ser completamente honesto, para no irme a fondo? ¿qué tiene sobre el último micrófono de ROW? que aquí dejo la descripción, pero es que tiene una duración de batería mucho más alta tiene 50 horas de duración de batería versus que otro tiene como 20.30 si no estoy mal aparte de eso, que me parece a mí una manera muy bacana que es que trae su propio estuche para poderlo guardar hey, yo tengo un micrófono mío tirado en el morral porque no tengo como guardarlo o sea, y se me llega a partir el shock mount se me llega a partir la base de eso que ya se me partió un micrófono una vez y es un camello porque quedas varado y no sabes qué hacer entonces, si ustedes quieren tener una muy buena opción de audio este DETV Mic D3 Pro es la opción que les gustaría tener considero lo siguiente esto ya estoy hablando de los micrófonos high-end los más pro, los más buenos aún así, este con ese precio se vuelve una opción mucho más interesante que el Rode para muchas personas, son 100 dólares bueno, son 50 dólares menos en este momento pero 50 dólares son 50 dólares que pueden invertir en cualquier otra cosa en más memorias o un par de baterías extra no lo sé entonces, aquí les dejo el Micheletis del día de hoy si te gustó este video dale like si no te gustó dale dislike dime por qué en los comentarios te invito a que me sigas en mis redes sociales arroba michelet10 suscríbete al canal si no lo has hecho activa las notificaciones y nos vemos en la próxima chau chau